Mis queridos y adorados youtubianos Alexis Presiento que va a pasar algo feo Pásame Tu dirección para que te pueda mandar un regalito para ti y tus seres queridos Luego luego te vas a la malpensada, a la reprimienda, al ataque vulgar y soez de un mexicano a otro mexicano ¿Por qué presiento que un día tendrá que contar esto a un psiquiatra? No Alexis, no, no todo son albures, no todo está mal en la vida ¿Cómo estás? Suscríbanse, campanita, ya saben lo que tienen que hacer ¡Felices fiestas! Estamos cerquicísimas a las navidades, manos Que se la pasen increíble en compañía de sus seres queridos, de sus familiares, de su gente querida, amigos Que quieran, que no quieran tanto Si no lo quieren tanto, por una tontería, llámense, sanen esas relaciones y arréglenlas Porque la vida es bien corta, neta que es bien corta, se los digo de verdad ¡Santa! ¡No witnesses! Voy en camino a la joyería de mis amigos Bindi Bindi Jewelers, de los mejores joyeros del sur de California, obviamente de Estados Unidos Y voy ahorita a su joyería porque se acercan las fiestas y quiero que conozcan su increíble lugar que tienen Yo soy cliente de ellos, obviamente, y son mis amigos Para que se animen a comprarle una joyita, una cadenita Carmen, se me metió la cadenita, Carmen, que tú me regalaste Carmen, se me metió la cadenita Bueno, para que no se les pierda la cadenita, ahí la pueden comprar ¿Eh? ¿Vieron lo que hice? La canción y la cadenita, y luego ahí la compran Ay, qué gracioso, es muy real Espero que les guste mucho mi visita a Bindi Jewelers aquí en el sur de California Y que se animen y que vean la cantidad y la selección que tienen de joyas Para todos los gustos, para todos los precios Y también relojes, porque ya saben que yo soy un amante de los relojes, ¿verdad? Y la verdad es que ellos son mis go-to guys cuando ando buscando una pieza para mi muñeca izquierda Ay, qué bonito, qué poeta eres Cállate, baboso Suscríbase, campanita Hijo, mano, la netita ya llegué a Bindi, al flagship store Que es la primera que abrieron en el sur de California Está muy bonita, men, qué bárbaro Quién iba a pensar que mis amigos, porque los dos somos fans de LAFC, obviamente del equipo ganador Cávense la boca cuando digan LAFC, ganadores de la Copa MLS Somos campeones y me dijo, no, que mi joyería no sé qué, le dije, ah, la voy a checar La voy a checar, no, pues con razones Número uno del sur de California, pues está bien chula, mano Qué elegancia la de Francia Sí, me ando robando un par de relojes, eh ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí Entonces, si ven que ya no llego a la Navidad, es porque me agarró la policía ¡Ayuda! ¡Policía! Let me introduce you to my friend Ashwin Bindi First of all, I'm telling you that we're here to check out his jewelry, but we're not What we're going to do is because we're both champs LAFC We're champions, we won the MLS Cup, and we haven't celebrated Ashwin said yes to my idea of closing down the boutique We're closing it down, we're popping up some bubblies Some champagnes, and we're going to celebrate That's right, that's right I mean, because you have to do it in champion fashion It's the only right way to honor the team The champions, the team, exactly, we're champions Somos campeones Actually, I'm very excited to be here because Ashwin is my friend And every time that I have a jewelry meet or a watch or something I go to him or his family because they happen to be, what is it? The number one Southern California? We like to say we are, we like to be the trailblazers Normalmente, eso es modesto, güey Number one to be champions Exactly, there's nothing wrong with that Imagine interviewing someone from LDFC Are you champs? Well, we can't, no No, yes we are And B&D happens to be the champions in Southern California When it comes to jewelry and authorized dealers For multiple brands Multiple brands and beautiful timepieces The best brands The best brands, basically Rolex, starting with Rolex, of course Rolex, Panerai, Omega I'm going to show you more So I'm talking to Ashwin So Ashwin, I want to talk about this Talk about the fact that you don't have to be a gazillionaire To buy something for the holidays And he's like, yeah, sure Let's look at the first floor And then on the second floor I'm like, wait What do you mean second floor? Second floor Gold floor Oh Yes So what do you have on the first floor? Fine diamond jewelry and watches And upstairs we call it the Bindi Fort Knox All gold All gold O sea, tiene dos pisos, mi hijo Tiene el piso de abajo De los diamantes Y tiene el piso de arriba Que es el di oro Tómele, papá That's very fancy Spanish No es cierto Ha! Ha! Ashwin is explaining to me That all the pieces are designed by them And it's one of one, basically Like, so if you go to an event Si van a una fiesta To a party There's only one of ones You get to buy the blueprint, basically With the jewelry This is the original NFT Exactly The original NFT, basically Es único En su tipo, en el país No hay que ser un millonario Ni un gasilionario Como Bert O como Luisito Comunica O como el escorpión O como Juca I'm saying examples of billionaires In Mexico Billionaires ¿Te parece que somos ricos? No necesitan tener Todo el dinero del mundo Para comprar un buen detalle Venir a una joyería No quiere decir Que se van a gastar Miles y millones de dólares No They can I mean, if they want to Absolutely, we have it all De 500 dólares A 500 mil O más O sea, you can find everything Basically, everything Soy millonario de amor ¿Qué es tu nombre? Delech Muy bien conocido, Delech Eso es increíble Aswin me explicó Que vienen de diferentes colores Los diamantes vienen de diferentes colores Esto va a ser interesante Claro, hay esmeralda, rubíes, etc. Pero poca gente sabe que los diamantes vienen con diferentes colores Entonces, el blanco es más pura? No, no No, no So, diamonds come in natural colors So, they come in Which most people know In white diamonds That's the obvious A lot of people have seen yellow diamonds Some people have seen pink diamonds But what they don't realize Is you have green You have red You have orange Interesante Those just depend on Where the diamonds are sourced from Processes and the growth process of the diamonds Ok, so having color Tener color en el diamante It's not necessarily a sign of a lesser quality diamond Absolutely not On the contrary It just makes it more rare Ah Because regardless of the color What sets the diamonds apart Are the incrustation levels And all of those things, right? Ahora este carnal sí me comprende We know everything about diamonds I was just asking you these questions So that you Are you proud of this one right now? Wait Did he do a good job right now? He's done a great job Muy bien Muy bien Y that's why he's going to And being certified in diamonds At GIA Wow Oh, you get a certification? Yeah, I'm a gemologist Ashwin es un gemologo Y tiene que estudiar un año Para certificarse Y poder hablar Con conocimiento De los diamantes Y de todo lo que me está explicando Que yo puse cara de que Sabía lo que estaba diciendo Pero I didn't know But my face I did, I convinced you Like, oh, I didn't know What the hell he was talking about But it was very interesting It is very interesting All of this world Yeah Este muchacho me llena de orgullo Aquí estamos empezando a ver Las creaciones maestras de Bindi O sea, these are the ones That if I'm sorry If When When I go to the Oscars Yeah I'm gonna be wearing one It's gonna be awkward Because they're for Women I get it But listen I will wear it I will rock it And I will have Two security cards From Bindi Follow me Just to make sure I won't run away with it Just know it That I'm gonna steal it Even if I miss the ceremony I'm gonna run Well, Jaime If you guys We have his credit card on file So he can run as much as he wants Okay, that's fine Ya valió madres Chequen a mas Estas creaciones Estas son de verdad Las que Le prestan A las celebridades Para irse a los Oscars Hello Hi Que bonito Ashwin Oh my dear God This was something This look like something Like, like María Félix That used to be Remember that they did The crocodiles The cartoon crocodiles Were made for María Félix Yep This looks like something That María Félix would rock A mi no me dan envidia las guapesas Yo con mi guapesa He estado muy feliz en la vida Si vieras Tell me something This is not less than $500,000 You would think so No, no, no If you tell me that it's less I'm going to just leave now And I'm going to steal it O sea, me va a decir ahorita No, no creo O sea, una pieza así No puede costar menos de $500,000 No puede costar menos De $500,000 Punto Claro que sí For the set $114,000 No, no, no No, that's not true Now he's lying $114,000 $114,000 Wow, wow, wow Why do people would think If a set like that one Like that one that you just showed me Is not $500,000 Or it might not have enough quality Fuimos timbados Timbados Embancados Fuimos embarajeñados Esto ni siquiera existe The reason we are We have such reasonable pricing In a situation like this Is we design We manufacture We source all our products Our own Source all the materials To build these products Our own You're not getting layers And layers of expenses As it crosses every single hand Through the process We are the brand So we're not charging Gasly numbers Just to, you know Sell you a specific type of packaging You know At the end of the day You're getting A fantastic amount of Quality caliber goods But for a very fair price Es cierto Lo vi con mis 18 ojos Ashwin es el numero 26 Del nivel generacional De Bindi Y where did you start it? So my grandfather started Generation 1 That would be back in India Back in India But my grandfather started Bindi Jewelers As a company in 1929 In Fiji Islands And my father You saw earlier My father and his two brothers Were the current principles Of the company That by the way We were testing you And Ashwin you passed the test Then we are the third generation For Bindi Jewelers And it's myself My brother And my four cousins Amazing 26 generaciones Haciendo joyería Can you say gold runs through our blood? Claro Generally me Gold runs through their blood Y es literal Dime que estas orgulloso Shifu Yo compro mis relojes aquí Por ejemplo Este reloj Que es el Rolex Daytona Panda Tuve que esperar mucho tiempo Ponerme en lista de espera Los que saben De compra de relojes Saben cual es el proceso Entonces estoy muy feliz Porque pues Tengo este Rolex Y estoy esperando Pacientemente Ya no aguanto Ya no aguanto Ya no aguanto A que me diga Ashwin Cuando va a estar disponible El Sky Dweller Con correa jubilee Con la carátula Con la cara azul Es lo mas hermoso Que he visto en mi vida Nada malo Chulo Chulado No marches Subo al segundo piso El que es el del Dioro Cheque nomas El Piso del Oro Que no son las de aquellas Que parecen Que las que usaría la celebridad Para los Oscars Me entienden pues Bien ya me convenciste Si como dice Ashwin Tiene que ser una pieza Que te la puedes poner Que sea moldeable Que se mueva Que no se sienta rígida En el cuello Y no es tan Osea La verdad es que no esta Tan pesado De a como marchante A ver haganme una oferta En los comentarios Te daré 10 chelines ¿Estas estaban de diamantes? No Estas son de verdes Saffares Es un estilo de jewellery Que usas verdes Para asegurarse de Dicijo de diamantes Y este blu Aquí es de enamel Claro que es de enamel Es del mismo estilo Como el Taj Mahal Exactamente Este estilo de joyera Es que no van a encontrar En ningún otro lugar Más que en Bindi Que es un juego Es un poco un recordatorio de lo que usaba la realeza en India, ¿verdad? Desde hace años, donde se ve a los reyes y las queens con estas grandes diamantes de ornamentos en ellas, pero estaban cortas. Esta me gusta para quinceañera. Esta. Esta está buena. Esta muy especial quinceañera, papá. Miren qué interesante. Este diamante, green and yellow. Ahí se ve más o menos. Este que es green and yellow, es tan extraño o rare tener este green and yellow. Wow. Este que es muy similar en blanco, en el color clásico que la gente agarra. ¿Este cuánto cuesta? 109,000. 109,000 dólares. Llevaré 10. Porque es de un quilataje bastante grande. Como pueden ver, es un diamante muy grande. Pero este, que es de un tamaño muy similar, como es amarillo-verde. 675. 675,000 dólares. Solo por el tipo de piedra mucho más rara. Eso es increíble, hombre. ¿Se lo ha completo? ¿Cómo que no? ¿Se lo ha completo, güey? No. Me va a hacer el favor Aswin de explicarme cómo están los niveles de los diamantes, y cuál es el estándar de Bindi y con qué tipo de diamantes, solamente con qué tipo de diamantes trabajan ellos. Los 10. Cartier, Tiffany, todas esas marcas que conocemos. Ajá. Y en el área de color, la mayoría de las personas van a estar en el área de JK. Bindi va a ser, nuestro estándar es en VVS, VVS 1 y 2. Es el estándar mínimo de Bindi. VVS y VVS 2. Wow. Y el color es F. Mínimo. Eso es el mínimo. Ese es el mínimo estándar que usa Bindi en sus diamantes. El mínimo estándar. Entonces, están inclusive arriba de los Cartier del mundo, de los Tiffany's, arriba de ellos y obviamente mucho más arriba de las joyerías normales que hay en Estados Unidos. Soy mejor. ¡Soy mejor! ¡Soy mejor! Gracias, hermano. Muchas gracias. Gracias por haberme. Gracias. Suscríbanse. Campanita. Denle click. You know what to do. The YouTube thingy. If this was my visit a la joyería Bindi, definitivamente. Dense una vuelta. Están buscando piezas, especialmente ahora en estas fiestas navideñas. Season to be giving. Treat yourself. Treat yourself and others. But not yourself. Exactamente. Vengan. Dense una vuelta a Bindi en Artisha, en San Francisco, en Glendale Galleria, and in... Atlanta. Atlanta. Atlanta, Georgia. Gracias. Suscríbanse. Campanita. Ya saben qué hacer. Felices, felices fiestas con sus seres queridos. Que se la pasen muy bien. Y nos vemos en el próximo. See you. See you soon. Yeah. Bye. Bye.